México, este sábado ha sido muy especial para los habitantes de la zona del Valle de México, al observar un deslumbrante brillo que rodea al sol que atrapa a las miradas, al observar un fenómeno extraño que lo relacionan con la presencia de ángeles que descienden del cielo, pero los científicos lo han llamado como el avistamiento de un halo solar. Foto, AP será una bendición para los mexicanos, esta maravilla de la naturaleza ha sido la sensación de los internautas capitalinos que han decidido compartirlo en las redes sociales que todos este día ha rodeado al sol en la Ciudad de México. Pero el fenómeno meteorológico tiene un significado muy especial y muchos creyentes lo consideran como una bendición, porque los ángeles se encuentran entre la población y han descendido desde el cielo hacia la Tierra. Para los científicos, el halo solar se presenta en zonas geográficas frías o en sitios con un alto contraste entre las temperaturas, entre las que existen en superficie y las de altitud. La brillantez que se presenta en esta tarde en la Ciudad de México se atribuye a que pequeñas partículas de hielo permanecen suspendidas en una zona que ha sido llamada troposfera, y cuando la luz del sol desciende sobre ésta se presenta el avistamiento, debido a que refractan la luz y provocan que nuestros ojos pueden mirar un espectro de colores. Este cambio de dirección y velocidad que experimenta la luz al pasar de un medio a otro nos permite disfrutar este hermoso arco iris alrededor del Sol. Para que ocurra este extraño fenómeno deben de existir muchos cristales de hielo, a la altura que puedan refractar con la luz necesaria para lograr finalmente que se forme el halo solar en toda su plenitud. Disfrute el esplendor de un halo solar, en esta nota, Avistamiento México Ángeles Deslumbrante Brillo Fenómeno Halo Solar